Saludos y muchas gracias a nuestros compañeros en el estalar. Nos encontramos en la Unión Eléctrica para actualizar la situación que en este momento tiene el Sistema Eléctrico Nacional. Para ello se encuentra junto a nosotros el Director Técnico de la Unión Eléctrica, Lázaro de Hernández. Lázaro, se cumplió el pronóstico de que este lunes 4 de abril entraran en funcionamiento las unidades que salieron el fin de semana por avería. Sí, efectivamente, como estaba previsto, se incorporaron al Sistema Eléctrico la Unidad 5 de la Termoeléctrica de 10 de octubre en Nuevita y también la Unidad 1 de 260 MW de la Termoeléctrica Lidio Ramón Pérez de Feltos, que son dos unidades que tienen un aporte importante al Sistema Eléctrico Nacional. Con estas incorporaciones, desde la tarde de ayer, desde ayer a las 13 horas, ya no hay afectaciones al servicio eléctrico por déficit de capacidad de generación en el Sistema Eléctrico Nacional. No obstante, siguen ocurriendo apagones. ¿Por qué causa? Bueno, en los sistemas eléctricos como el nuestro, que las líneas son aéreas, siempre pueden ocurrir afectaciones al servicio eléctrico por alguna avería que puede ocurrir en la red de distribución o algún trabajo planificado que se haga para el mantenimiento de la red. Pero por déficit de capacidad de generación, desde ayer al mediodía, una de la tarde, no ocurren afectaciones por déficit de capacidad de generación en el Sistema Eléctrico. Hace dos días, el ministro de Energía y Minas, compañero Iván Arronte Cruz, anunció la próxima llegada al país de la quinta planta flotante móvil contratada a la empresa turca Karen. ¿Qué influencia tendrá en la capacidad de generación en Cuba? Bueno, esta central flotante que aportará al sistema 15 me abuela, que como discutiblemente es un aporte en energía al sistema, también tiene la función de que va a servir de almacenamiento de combustible para la otra central flotante que tenemos en Taya Piedra de 120 MW y también, por supuesto, el aporte que usted estaba mencionando de los 15 MW que le aporta al sistema eléctrico, que es una potencia similar a la de un motor, por ejemplo, de los que tenemos en el emplazamiento de mariel, que son de 18 MW. Es decir que el aporte es muy similar al de un motor de un emplazamiento de mariel. Agradecemos al director técnico de la Unión Eléctrica, ingeniero Lázaro Guerra Hernández, sus declaraciones para el estelar. Soy Sin Castillo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.